Vale Volvemos a estar aquí Que agradable Un caballito Un caballito Que bien No 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 Dejadme en paz Cabritos Estaba a mitad oeste Y ahora no vea lo majo que es Pronto ascenderé Y la divinidad será mía Rápido Ahora que se siente tan divino Extraiga su energía mágica con el concurso de presencia malética Esto es lo que debería haber sido mortales Ahora que la voz está aquí No 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 conseguirás contaminarme Verme Alco Milibios Y su Perfecho Toma En Marcos Malditos gnomos Me matan los putos gnomos Es increíble me matan los gnomos ¿qué estoy haciendo aquí? después la caja, hombre hay que tener cuidado con las gnomos ¿dónde vas tú? he ascendido y el mundo se pondrá a mis pies no, no, esto es mío, ¿me oyes mío? me corresponde nada no, 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 no no, 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 no no, 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 no malditos no tan virili putos gnomos son muy pesadillas ¿qué es esto? putos gnomos nosotras con el caballo que yo me voy a por el Florian esto es lo que debería haber sido, mortales ahora que la cosa está en su sitio basta, no necesitarás lo que me pertenece ¿qué no? te digo yo que sí yo también vale, chicos vamos a poner otra vez queda poquito ya oh, qué agonía de bicho y a mí quitártelo bueno un montón de bicho escupe, escupe he echado todo y yo me quedo con él oh, le queda poquito ya hoy la guerra que me estás dando leches ya casi, casi lo tengo ya controlado no, 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 no y por dios gnomos no gnomos no gnomos malos son los únicos que me matan aquí ahora palizón de gnomos impedirlo también y así fue como cayó el imperio glorioso y como suele ocurrir con estas potencias acabó hecho un montón de basura un nuevo reino había surgido nacido de la destrucción y la dominación un cóctel maligno perfecto se ha buscado y el lord vivió así en amoría con sus queridas y mantenidas toma hostia pero tal vez un día también su poder se termine porque hay muchas cosas que buscan el fin del overlord algunas vienen de pozos siniestros otras de ciudad oh, mierda los gnomos venga asco, bicho mientras no son los puñeteros gnomos que agonía de gnomos por dios me han matado 300 veces en esa fase me han matado a los demás bichos los gnomos explotando se te engancha la pata ahí como un perro y ala bumba explosión pues ala por fin dios que difícil casi la última fase que guerra que guerra que guerra daban los gnomos que guerra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.